A ver, es que hace falta refrescar la memoria porque si no, ni modo que con Carmen Aristegui van a escuchar esto. Y no es que la traiga con Carmen Aristegui, es que está involucionando, está yo recordando de que Carmen Aristegui se formó con Pedro Ferriz. Esto para los jóvenes, pues. Y esto explica el por qué. Ahora, en momentos de definición, involuciona y asume posturas como las de Pedro Ferriz, de siempre. Pedro Ferriz, papá. Ferriz de cómo. Bueno, yo pienso que hay que seguir insistiendo en que parte del cambio es que haya democracia. Por falta de democracia, México se estancó, dejó de progresar. Porque la falta de democracia alentó la corrupción. La democracia es competencia, obliga a los partidos, a los candidatos a cumplir con su responsabilidad. Cuando hay un partido único, cuando no hay contrapesos, los que llegan a los cargos se sienten absolutos. Y eso pasaba en nuestro país. Nadie debe sentirse absoluto, en ningún nivel de la escala. Entonces, que no haya tapados y que no haya dedazo. Eso va a ser importantísimo, lograr eso. Imagínense cuántos años, décadas, siglos del tapado. Vamos a decir que en el México moderno, desde Porfirio Díaz, cuando lo de Odebrecht, lo mismo. Bueno, les trajeron las concesiones y les dieron los créditos. Pues esta empresa recibe la concesión para tener derecho a transmitir señal de Internet en todo el país. Y empiezan a tener dificultades financieras y tienen compromisos con otras empresas de venderles el servicio de telecomunicaciones. Es una asociación y también es una red que ya tiene un alcance del 70% a nivel nacional. Y nosotros tenemos el compromiso de que haya Internet en todos los pueblos de México. y se nos ha dificultado porque no hay la infraestructura suficiente. No la hay, pero está abandonada la fibra óptica, hacen falta antenas. Si quebraba esta empresa, pues nos afectaba mucho a todo el país en el propósito de comunicar a México con Internet, a todos los pueblos de México. Desear que los hermanos colombianos se elijan bien y que se piense en un cambio, una transformación. Hace falta. Un cambio verdadero, pero no solo en Colombia, también en Estados Unidos y en todo el mundo. Hace falta una sacudida. Si nosotros no hubiésemos optado por una transformación, repito, estaría el país en un estado de emergencia y de ingobernabilidad. Una decadencia solo se puede enfrentar con una transformación. Ya no funciona más de lo mismo. Hace falta cambiar. En todos lados lo estamos viendo. El problema de la inflación, un problema mundial originado por las mismas políticas de siempre. Vamos a comentar un cambio nuevo en la política nacional de vacunación contra la COVID-19 que consiste en lo siguiente. Empezamos ya, niñas y niños de 5 a 11 años. Ese es el cambio. La política en esencia se ha conservado de manera muy consistente con lo que planeamos desde el inicio. Y aquí lo mostramos con un recuento de las distintas fases, las seis que hasta el momento se han completado y la séptima que se abre en este momento. Empezamos el programa de vacunación contra COVID-19 en la última semana de 2020, en diciembre de 2020. Desde el principio establecimos que los ejes de la política sería la priorización de acuerdo al riesgo, considerando principalmente la edad, por ser la variable que determina el riesgo en mayor medida. Lo segundo, la oportunidad de proteger a grupos de la población que son de mayor riesgo o mayor vulnerabilidad, ya sea por condiciones físicas o biológicas o sociales, como las comorbilidades, como las condiciones de pobreza, y también ocupacionales, como fue el caso del personal de salud. Y el tercer eje ha sido la posibilidad de utilizar la vacuna como un mecanismo para normalizar las actividades de interés público. Y por eso se vacunó en su momento a todo el personal educativo de todo el país y también en sitios estratégicos como la frontera norte o algunos puertos turísticos de importancia. Estos tres ejes se han mantenido constantes, han guiado la política y se puede ver en las distintas fases, de acuerdo a los grupos de edad, cómo fuimos completando de arriba hacia abajo, desde las personas más añosas hacia las personas más jóvenes. A pesar de distintas inquietudes que expresaron algunos pequeños grupos sociales sobre la posibilidad de saltarnos esta lógica técnica, fuimos muy consistentes. Buenos días, presidente, secretarios, compañeras y compañeros. Beatriz Contreras Castillo, de Revista Polemón. Bueno, sabemos que en Nuevo León hay una fuerte escasez de agua y se reveló que 15 empresas acaparan un total de 44 millones 490 mil 222 metros cúbicos anuales de agua de toda la entidad, entre ellas FEMSA y otras más, cuando para uso doméstico solo se destina a un millón 33 mil 950 metros cúbicos. Ante esta terrible escasez que enfrenta el Estado, ¿es posible que la federación intervenga en estos casos en los que las empresas están acaparando el agua o existe algún plan frente a esta gran escasez? Bueno, se tiene comunicación con el gobierno de Nuevo León y se ha hablado con empresarios y hay colaboración del sector empresarial de Nuevo León y en especial de Monterrey, de la zona conurbada, para ayudar en el abasto de agua. Yo espero que sea temporal, que ya comiencen las lluvias y que se deje de padecer la escasez de agua. En el fondo, se tiene que pensar en ordenar el desarrollo. Tiene que haber planeación para el desarrollo. Esto se olvidó durante el periodo neoliberal. No, 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 no. Calderón y Peña Nieto tenían control casi absoluto de los medios de información y no solo de los periodistas, sino de los intelectuales, que yo llamo orgánicos, y de los expertos internacionalistas. Todo eso muy controlado, todo con dinero. Por ejemplo, los dos grupos de intelectuales más famosos, uno encabezado por Krause, ¿se has oído hablar de Krause? Sí. Y otro encabezado por Aguilar Camín. Les compraban en el gobierno todas las revistas. Diez mil revistas, casi todas. Les compraban libros. Les compraban documentales. Claro, nunca una crítica. Si me traes cuestionamientos de Aguilar Camín a Peña Nieto, los vemos aquí. De todas, de todo el tiempo, porque llegó un momento en que ya no les gustaba el presidente Peña Nieto y lo agarraron como el payaso de las cachetadas. Pero cuando entró y estaba en su apogeo, ninguno, ninguno, ninguno. Y que te quede claro también. Comentamos que tenemos algunos casos. En este momento ya llevamos cinco casos en México, cuatro en la Ciudad de México, uno que fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados Unidos. El paciente, en pocas horas de que estuvo en atención en México, se fue a Estados Unidos, donde reside. ¿Qué va a pasar con esto? Lo más probable es que vamos a seguir encontrando esporádicamente algunos casos y eventualmente algunos brotes. La vinculación de un caso que contagia a otro. De estos cinco, uno fue contagiado por otro del mismo grupo, pero no hay alguna anticipación de que esto pudiera convertirse en una pandemia o un fenómeno semejante a COVID-19. Entonces, es muy importante mantener la claridad y no dejarse llevar por el pánico y sobre todo por esta ola mediática que en el mundo entero existe y identificamos algunas características de que es posible que haya un estímulo por parte de ciertos grupos de la industria farmacéutica. A diferencia de hace unos cuatro años o cinco, hoy hay dos vacunas que en su momento fueron desarrolladas para la viruela del humano y tienen una protección mediocre hacia la viruela del mono. Y hay un medicamento antiviral que podría tener cierta utilidad, pero también no son ninguno de estos una solución definitiva a un problema que además se presenta de manera puntual, de manera localizada. Gracias. Seis estados, 49% de domicilios. Michoacán, Guanajuato, el Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora. Entonces, esta es la situación. Estamos avanzando porque en todos estos estados donde hay más violencia, ahí tenemos más programas de bienestar. Ahí hay muchísimos jóvenes trabajando como aprendices porque lo que queremos es quitarles el semillero de jóvenes. El que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales que no los enganchen. Y es una labor. Pero esto no se hacía. Bueno, ni siquiera había vigilancia. Y las policías de abajo a arriba y de arriba a abajo en muchos casos estaban completamente al servicio de la delincuencia organizada. Imagínense que el brazo derecho del presidente Calderón, el encargado de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, estaba metido y está en la cárcel porque vendía protección a un grupo. si yo actuara de mala fe hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos porque nos ayudan parecen promotores de la transformación. Sí, es como por decir dirigentes del bloque opositor ¿cómo se llama? México va por México aguanten aguanta el pueblo se levanta la verdad muy muy mal. El caso del gobernador de Tamaulipas inició con una investigación de la fiscalía que es autónoma yo me enteré por los medios y cuando empezaron a decir que era una persecución me llegó un oficio que no sé si lo di a conocer aquí en donde se le pedía a la fiscalía o a el instituto la oficina de inteligencia financiera el FinCEN que se revisaran las propiedades del señor García Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca entonces me llegó el oficio pero últimamente el oficio de una institución estadounidense el FinCEN que es como la UIF mexicana bueno entonces aquí yo dije que existe ese oficio donde están pidiendo información fue lo único que dije porque no tenía yo ninguna información este comprobatoria si la institución está la oficina de investigaciones financieras hizo la investigación a partir de ese oficio voy a enviar la iniciativa para que ya no haya el cambio de horario ya la semana próxima a cualquiera de las cámaras pero la voy a enviar porque ya tengo ya los estudios y tengo una encuesta le preguntamos le preguntamos a la gente y ya la semana que viene la voy a enviar si no quieren votar o la rechazan pues ni modo pero ya cumplí ¿cuándo se hizo la encuesta? ¿mande? ¿cuándo se hizo la encuesta? la semana pasada está 71% a favor de que se cambie o mejor dicho que que se quite ¿sí? ¿mañana? ¿la hizo gobernación? ¿cuándo se llegara a aprobar la iniciativa sería decreto para eliminarlo? lo mejor es que sea en el congreso ¿mande? un decreto de Cedillo un decreto de Cedillo sí, pero este es mejor que sea una reforma para alguna de las leyes secundarias para que no sea este reforma constitucional y entonces para la próxima semana les presentamos la encuesta lo que opina la gente y los estudios la reforma electoral de todas maneras ya va a salir ¿cómo se llama? Lorenzo Córdoba y se puede elegir a uno mejor señor Ciro Murayama se puede encontrar uno mejor y además este está demostrado que el motor del cambio es el pueblo miren lo que pasó en Tamaulipas ¿cuánto temor había? ¿normal o promovido? para que la gente no saliera a votar y pues sí al pueblo de Tamaulipas todo mi respeto toda mi admiración de los seis estados donde hubieron elecciones fue el estado con mayor participación ciudadana lo que llama la atención de todo esto es que están cuestionando al presidente del PRI y en vez de salirlo a defender son unos ingratos se quedan callados porque ahora ni lo conocen cuando él les dio todo ¿ha salido este señor del PAN a defenderlo? ¿eh? ¿que no? ¿que no? ¿que no ha salido Diego defenderlo? Fox Fox Krill Calderón Alito aguanta el pueblo se levanta nosotros vamos a acudir a la ONU y a tribunales internacionales No dejamos, no cancelamos la posibilidad del acuerdo Pero mientras estemos en el gobierno Apegados a la legalidad No vamos a permitir que se extraiga material de construcción de Calica A lo mejor están pensando ellos que ya va a terminar el gobierno Y que van a reiniciar sus labores Pero vamos a hacer denuncias en la ONU Porque incluso estoy pensando también hacer una notificación A las bolsas de valores Donde cotiza La empresa Porque todos tenemos que cuidar el medio ambiente De verdad No estos ambientalistas falsos O pseudoambientalistas Estamos trabajando en eso Se está haciendo toda la documentación Para fundarlo Entonces No cerramos la posibilidad del acuerdo A un grupo De allegados a Salinas Siempre lo he dicho Y ahora lo voy a repetir Pero antes de que llegara Salinas Solo había una familia Que aparecía que aparecía en la lista de Forbes De los más ricos del mundo La familia Garzazada Creo que con dos mil quinientos millones de dólares Una Una Mil novecientos ochenta y ocho Antes de que entrara Salinas Cuando Salinas termina En mil novecientos noventa y cuatro Ya hay veinticuatro multimillonarios En la lista de Forbes En un sexenio De uno A veinticuatro Con más de mil millones de dólares Porque para aparecer en esa lista Se tiene que tener Un capital de más de mil millones de dólares En su conjunto Cuarenta y cuatro mil Millones de dólares En un grupo La mayoría Beneficiarios De los bienes Entregados Bienes públicos Bancos Empresas Minas Entonces Estamos hablando De uno de los periodos De un sexenio De Corrupción Nunca vista Esto es Un milagro De nuestros paisanos El año pasado Récord Cincuenta y un mil Quinientos Noventa y cuatro Millones de dólares Millones de dólares De remesos Es la principal fuente De ingresos Del país Y este año Es muy probable Que lleguemos a sesenta mil Millones de dólares Y este dinero Y este dinero Va abajo A diez millones De familias De todos los pueblos De México Y esto reactiva La economía Y nos ayuda muchísimo Eso nos Salvó Cuando la pandemia Para que no se nos Desplomara por completo La economía Y para que la gente No dejara De tener Para lo básico Por eso Durante la pandemia En situaciones Muy difíciles No hubo asaltos De comercio Nada Porque Tenían En circunstancias Difíciles Para lo básico Y ayudó mucho El envío De remesos Siete sesenta y cinco Bajó un poquito Estaban siete ochenta Esto es lo que Necesitamos bajar Pero miren La que sigue Con relación Al mundo Miren Brasil Chile Colombia España Estados Unidos Alemania México Un punto más De inflación De Estados Unidos Que México Este es el componente De inflación De México De lo que hablábamos Miren Energético Cero punto seis Estados Unidos Dos punto cinco Sin embargo En alimentos Tres cinco Nosotros Estados Unidos Y Estados Unidos Uno punto cuatro En el resto De Otros Artículos Si ellos están arriba Pero Nosotros tenemos que Producir más Provecho Para Decirle a toda la gente Del campo Todo lo que puedan sembrar De maíz De maíz Frijol Arroz Trigo Harinero Alimento Alimento Y No dejar de tener Como antes Las gallinitas Y los animales De patio Eso ayuda mucho Y Todas las gallinas Oh Mhm Legal I Amás